La agencia calificadora Moody's rebajó la calificación acrediticia de Nicaragua de B2 a B3 como consecuencia del deterioro de la fuerza económica. Nicaragua prácticamente fue demeritada y pasó de B2 a B3 y eso significa que el país de manera rápida se le está perdiendo la confianza y eso está generando prácticamente una caída en los bonos, de tal manera que de seguir así posiblemente los bonos que se vayan a transar a nivel internacional en el mercado secundario y en el mercado primario van a tener la connotación de bonos basura y esto significa prácticamente que cuando se pierde la confianza en un país los bonos no valen ni siquiera el papel en que están impresos. Lógicamente Nicaragua más o menos en el año 2011-2012 tuvo una calificación relativamente buena ascendió en sus niveles de calificación pero recordemos que esto era una burbuja económica que con la crisis de abril del año 2018 ha venido generando la pérdida de la confianza. Rillo considera que la política de sanciones norteamericanas contra Nicaragua también está afectando los resultados de estas agencias calificadoras. Hay un doble sentido, uno los errores que se han cometido desde el punto de vista de la política gubernamental el hecho de haber aplicado dos medidas de reforma estructurales que fueron en el peor momento posible y el segundo elemento, el peligro que tiene la política exterior norteamericana con las medidas de sanciones que están comenzando con sanciones individuales pero que en determinado momento podrían ser sanciones del país. Entonces estos dos elementos prácticamente han hecho perder confianza al país y la repercusión es de que la calificación de esta empresa prácticamente han deteriorado la imagen de Nicaragua. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.